Hola a todos, aquí os traigo un nuevo vídeo de Far Cry 4 y esta vez estamos frente a la fortaleza de Nur, que ya la completé mientras me pasaba el juego, pero lo hice bastante a lo loco. Así que voy a intentar pasármela en sigilo, cosa que va a ser difícil porque empezamos en terreno bajo. Lo primero de todo va a ser este francotillador que hay arriba, que parece que no se da cuenta que vemos su láser. Mira que tigre más bonito, igual que mi gato. Vamos a subir por aquí arriba. Míralo, que zoquete. Que zoquete, tío. Vale, una vez matado el vigía, localizamos a los enemigos. Ahí vemos dos juggernauts, un soldado en una torreta. Vamos a seguir subiendo, a ver que más nos podemos encontrar. Sí, aquí tenemos un soldado que está solo. Pero me da miedo dispararle por si hay alguien detrás, que podrían descubrirnos. Oh, mira lo que tenemos aquí. Vale, creo que acabo de descubrir mi salvación. A ver, conociendo Far Cry. Por aquí debería haber alguna forma de subirse. Mira, ahí está. Perfecto. Vale, ahora que estamos arriba, vamos a comprobar si efectivamente estamos justo encima de ellos. Que yo creo que sí. Vamos a comprobarlo. Vale, sí. Perfecto. Ahora nos vamos a enganchar aquí. Y ya es todo nuestro. Paso 1. Localizar enemigos. En la hoguera tenemos dos. En ese balconcito tenemos un vigía y detrás uno que está patrullando. Y se me acaba de ocurrir una locura, que como funcione vais a flipar. Toma. Ya te he ido el cuchillo. Perfecto. Ahora nos tendremos que encargar de estos de aquí abajo. Que creo que una subida por mí. Por lo que tengo que tener mucho cuidado. Sí, aquí está. Mira, tal que vino se fue. Ahora vamos a coger su cuerpo. Y lo vamos a subir. Vamos a acercarnos hasta este enemigo. Que es el único que queda en la planta de arriba. Por lo que parece. Vale, ya tenemos toda la planta de arriba despejada. Solo nos queda ese juggernaut de ahí. Ese psicópata que está en la hoguera. Y los tres de ahí abajo. Juggernaut. Nuestro. Perfecto. Vale. Ya solo queda un juggernaut en todo el campamento. A ver si conseguimos que se acerque aquí. Vale, ahora que está ahí. En un sitio alejado. Nos lo podemos cargar sin problemas. Perfecto. Y ahora ya solo nos quedan esos enemigos de ahí abajo. Lo primero de todo es desactivar estas alarmas. Como no. Última alarma desactivada. A ese nos lo podemos cargar desde aquí. Pero hay que apuntar bien. No la podemos cargar. Perfecto. ¿Y nadie lo ha visto? Bien. Nadie lo ha visto. De puta madre. Bueno, ya solo nos quedan dos. A ver cómo acabamos con ellos. Separarles va a ser bastante difícil. Vale, el juggernaut es casi mío. Es casi mío. Lo noto, lo noto. Mío. Bien. Vale, solo queda el otro. Uf. Es que ya es que me da igual todo. Pero es que no me puedo arriesgar a que me descubra este ahora. Mío. Ya está. Perfecto. Uf. Me ha costado, eh. Tengo que admitir que separar a esos dos me ha costado mucho tiempo. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Comentad qué os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!